¡Muchachos! ¡Señor del favorito! ¡Márcale viejo, dice! ¡Márcale viejo! ¡Márcale viejo! ¡Márcale viejo, dice! ¡Márcale viejo! ¡Márcale viejo! ¡Sinaloa! ¡Qué bonito truena la banda, muchachos! ¡Y arriba, Mazatlán! ¡Qué horror! ¡Márcale viejo! ¡Sol! ¡Márcale viejo! 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 ¡Salón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bárbaro muchachos, gracias! ¡Lol y a todos! ¡Gol! 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 Abra la puerta vaquero, se corta de la manada Que tenemos que lanzar la vaquilla colorada Abra la puerta vaquero, se corta de la manada Que tenemos que lanzar la vaquilla colorada Uy, 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 vamos a lanzar A la colorada que tenemos que tumbar Uy, 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 vamos a lanzar A la colorada que tenemos que tumbar Uy, 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 vamos a lanzar Dice que la coronada tiene muchos gustales Porque le tuvieron miedo vaqueros y camorales Dice que la coronara tiene muertos de mujeres Porque le tuvieron miedo vaqueros y camorales Uy, 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 vamos a lanzar A la coronara le tenemos que tumbar Uy, 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 vamos a lanzar A la coronara le tenemos que tumbar A la coronara le tenemos que tumbar